Música El bombón cha es un cha-cha-cha, muy calientico y muy sabroso, que sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron, con un pollito que está en sazón, quiero bailar este bombón cha, que tiene ritmo de cha-cha-cha, bien calientico y bien sabroso, el bombón cha es un cha-cha-cha, muy calientico y muy sabroso, que sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron, Música Vivo a las nenas con emoción, me vuelven loco y es la verdad, me gusta bailar el bombón cha, con calientico y con sabroso, El bombón cha es un cha-cha-cha, corre para allá, pero vira para acá, el bombón cha es un cha-cha-cha, corre para allá, pero vira para acá, Música 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 Música